Amigas y amigos de Venezuela, muchos se preguntan por qué Maduro continúa en el poder, porque como muy bien se sabe, se montó el pasado 20 de mayo del año 2018 un soberano fraude, pero además porque cuenta con el respaldo de una poderosa corporación criminal que agrupa a narcotraficantes, a terroristas, a fuerzas militares y paramilitares, a grupos delincuenciales de Lampa Común y tiene financiamiento ilegal. Pero además ha contado, y aquí lo más doloroso, con el servicio despreciable de factores mal llamados de oposición, grupitos y élites corrompidas que se han vendido por un plato de lenteja. Mientras el 90% de la población bordea la línea de la pobreza, unos infiltrados le vendían cartas de buena conducta a los corruptos y testaferros del régimen. Mientras más de 400.000 niños de nuestro país presentan desnutrición crónica, unos alacranes se vendían al régimen para montar una directiva paralela en la Asamblea Nacional. Mientras millones de venezolanos presentan pérdida de masa muscular porque no pueden ingerir ni calorías, ni proteínas suficientes, una élite corrompida se entrega a los intereses de Maduro para saquear los símbolos de algunos partidos políticos. Mientras decenas de jóvenes se defendían con escudos de cartón y promovían, junto a millones de venezolanos, una jornada épica conocida como el plebiscito del 16 de julio de 2017, un cogollo sectario resolvió meternos en elecciones regionales controladas por Latinoamérica. Mientras millones de venezolanos han luchado, lo han dado todo participando en decenas de marchas, no se han vendido ni se han rendido, siguen firmes en la defensa de los valores y principios democráticos, un grupito ha malbaratado todos esos sacrificios, metiéndonos en diálogos falsos, en negociaciones fallidas o en elecciones truculentas. Amigas y amigos de Venezuela, en honor a esos miles de víctimas, en honor a los presos políticos, civiles y militares, por el futuro de Venezuela, es hora de presentarle a los venezolanos y al mundo una conducción política, con ética, coherencia y una estrategia que no dé lugar a más errores. Venezuela será libre, porque Venezuela ni se rinde, ni los venezolanos perdemos la fe y la esperanza. Arriba corazón. Arriba corazón. 21. 23.